Hola que tal como estan todos? ¡Que va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Hola que tal como estan todos? Ya lo prometí de serles estamos en la sesión de fotos Aquí están todos mis compañeros Aquí están Felix, aquí está Matrin Ya preparados para la sesión de fotos Aquí están los Hagi, aquí está Luz Aquí está Pusé Aquí está, acércate Aquí está Javier, el que no conocían De hecho no conocían a Javier, acércate Manoli Para que te vean Ahí está ella con el radio Vamos a seguir grabando en la sesión de fotos Y ya vamos a ver un poquito de Cómo se se vuelven los chicos dentro de la cámara ¡Suscríbete! 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 Bueno, hoy ya venimos a la Unos de los compañeros llegaron a participar de verdad Como siempre ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, ya estamos a punto de entrar Y ahorita les voy a grabar este Dentro de... Ya del estudio Aquí está Felix y aquí está Pasey Ya viene llegando ¡Pasey! Pero bueno, ahorita seguimos grabando Antes de entrar a cámara Venimos a la sesión de maquillaje Ahí está Ahí está Feyo Feyo, saludame Están todos esperando ¡Muchachos! Ya estamos a punto de entrar al aire en Capital 21 Estamos a unos minutos Por aquí está ya toda la banda Tomándose fotos Casual como siempre Y bueno, en varios momentos entramos Y les vamos a grabar un poquito De lo que fue la entrevista Igual de todas maneras pues Si nos vieron porque este video sale después Si nos vieron en la tele pues muchas gracias Y agradecemos los likes Y agradecemos la suscripción Y agradecemos la de los amigos Y nos vemos en la tele Pero tu espalda desnuda Hoy quiero tomar para olvidarte Pero aún borracho me acuerdo de ti Y si te limpo ahoga las penas Pero eso es mentira más me hace recordar Ella se marcó la mañana Solo me dejó un triste papel Donde me decía gracias por quererme Lo que yo sentía fue tan solo ilusión Brindaré por ti Que te falle bien Que seas muy feliz Mi amor, yo siempre te amaré Brindaré por ti Aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor, yo brindaré por ti Brindaré por ti Que te falle bien Que seas muy feliz Mi amor, yo siempre te amaré Brindaré por ti Sé que lloraré Siendo mi copa Mi amor, yo brindaré por ti La Perla Colombiana Y nos venimos a invitar a que estén con nosotros En nuestro más reciente sencillo que es Marvin Brindaré por ti Los invitamos a que escuchen Brindaré por ti Que nos sigan en las redes sociales Que es La Perla Colombiana Facebook, Twitter, YouTube, Instagram Bueno, todas las redes sociales, ahí estamos Bueno, pues ya acabamos de grabar Y aquí nada más tienen los que llamar para despedirnos Estuvo muy padre el programa Espero que nos hayan visto Y si no, bueno, vamos a dejar unas pequeñas cápsulas También en el video para que lo puedan disfrutar Aquí me acompañamos, eh Estamos presentes Los demás están cambiando, verdad? Pero bueno Bien, artistas De igual forma, pues muchísimas gracias a la gente Que nos está siguiendo en las redes sociales Suscríbanse Denle manito arriba Denle manita arriba, perdón Y bueno, pues ya vieron la sesión de fotos Ya vieron que fuimos a Capital 21 De verdad Nos las pasamos increíbles De todas maneras voy a dejar aquí el link Porque no es el programa completo Pero voy a dejar el link acá bajito Para que puedan ver el programa completo Ahí está Toda la entrevista y las dos canciones Voy a aclararles que Sí Efectivamente Este es mi cabello No me hice base No me hice base Y sí Es que tengo que aclararlo Porque siempre es lo mismo Siempre Y yo así mismo Así nada Es cierto Oye este cabello y yo Ay coño Quiero mandar saluditos A gente muy especial Y los demás Bueno También están en Los quiero muchísimo Y todo Pero Déjenme recordar Bueno poco a poco Voy a ir mandando saluditos Pero antes que nada Quiero mandar saludos A Veracruz A Veracruz Porque Veracruz De mi tierra Bella Yo no soy Yo no sé Con la luna De su lado Ya sé Veracruz Hermoso Un saludote Para mis amigos Allá A Chica Palá Un saludote De verdad Siempre están Como aquí En el corazón También para Amircar Y Sidney Y Mircar Vamos a estar por allá Ya habíamos quedado Voy a ir a Veracruz Por allá con ustedes Apenas fui a hacer Una entrevista De Radio Veracruz Mircar Por allá Entonces bueno Saludotos también Y Sidney también Un saludote muy grande Para ver Ricardo Ustedes no saben Que ellos son Los creadores Y estos De las fotografías Del estudio Los personas Que vieron por ahí Vero y Ricardo Un saludote De verdad Muchas gracias Para Liz Liz Torres Siempre está ahí Presente Tengo que mandarle Un saludo muy especial Para José Miranda Del grupo La Tinta Porque desde cuando Yo le dije Que iba a hacer Un videito Le iba a mandar Un saludote Pero no lo he hecho Pero mira carnal Me estoy rascando Que oso Pero mira carnal Aquí está el video Y saludotes para ti Que te esté pasando De lo mejor Y ahí estamos en contacto También dos personas Importantes Para Israel Jiménez Que me dijo Porfa Mándame un saludote Hasta Estados Unidos Hasta allá El saludote Que estés muy bien Te mando muchos abrazos Y también para alguien Muy importante Muy especial Que tengo un tiempo Con José Que ha sido una persona Súper padre conmigo Y increíble Para Aarón En Efraín Aarón con doble A Y acento Una tilde en la O Eso que Pero bueno Un saludote para todos ustedes Y ya los de nosotros Ya no tengo ¿Verdad? Y si no Pues bueno No me escribieron Mi culpa No es mi culpa Pero bueno Ahí están los saludotes De verdad Muchas gracias Suscríbanse Denle like Pasen el video Compártanlo Manita arriba Etc Bye 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 Nos vemos Hasta la próxima Adiós